Música Realmente es una alegría muy grande cuando el Estado, que lo representamos como el Ejecutivo Municipal, se junta con la sociedad civil para llevar adelante un proyecto que tiene que ver, en este caso, con el reciclado de aceites vegetales, en este caso tiene que ver con el cuidado del medio ambiente. Cuando ese reciclado nosotros tenemos un rédito, digamos, económico, porque en definitiva lo que se va a utilizar como resultado de esto tiene que ver con la utilización de este biodiesel en maquinaria municipal, de todas las secretarías, indudablemente, lo que tiene que ver es que es una alegría, vuelvo a decirlo, porque cuando se juntan todos estos actores en una búsqueda de un bien común, de una acción en conjunto, saben que es el resultado. Hoy no venimos a decir que vamos a poner en marcha un programa, sino el programa ya está en marcha, junto con los jóvenes empresarios, junto con el INTI, junto con gente que nos va a hacer algunos trabajos para la transformación de aceite vegetalizado en biodiesel. Así que estamos muy adelantados de esto, se viene trabajando hace mucho tiempo, y no lo voy a decir, es una alegría.